Es el enfoque, entonces el enfoque lo hace todo, imagínate que tú te enfocas todos los días enfocadísimo en que vas a ganar 10 mil dólares al mes, así como te estamos hablando de enfoque del muchacho que se cree guapo y está re feo, te enfocas, 10 mil dólares al mes, imagínate que tu lenguaje sea 10 mil dólares al mes, siempre positivo, hay gente que me dice, Iván, tú eres muy positivo, no, 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 siempre encuentro lo bueno en todo, es diferente, es todo, lo más peor siempre hay algo positivo, invitaste 10, no digo nadie, ya aprendí a cómo no invitar, di 10 presentaciones, no se firmó nadie, ya entendí cómo no presentar, tengo 10 en seguimiento, todos me sacan la vuelta, ya entendí cómo no dar seguimiento, metí 10 operaciones, todas rojas, ya entendí cómo tener puras rojas, Todo le puedes encontrar algo, enfoque, cambia tu enfoque, cambias tus resultados, está muy sencillo, cambias tu enfoque, entonces de aquí en adelante cuando estás haciendo resultados que tú quieres, ¿qué tienes que hacer? Cambiar qué? Enfoque, cambia tu enfoque, cambia todo, por ejemplo, voy a entrar, hay sillas vacías, Yo veo oportunidad de personas próximas que van a entrar al negocio para ir por el chairman, enfoque, ¿se me explico? Fisiología, yo por como están sentados, como están tomando notas, sin que me estén hablando, yo ya sé quién está listo para aprender un poco más, fisiología, y al ratito cuando obviamente estés haciendo afirmaciones es manifestación, porque no solamente lo estás diciendo, no solamente estás enfocado, lo estás sintiendo. ¡Suscríbete al canal!